después del tremendo beso que se dio con Roger Dana Paola sigue atrayendo todas las miradas y ahora fue por lucir un nuevo look con el que sorprendió a todos sus seguidores y se llevó muchos comentarios positivos y es que aunque tiene acostumbrados a sus fans a siempre traer el cabello sin grandes cambios ahora si se lo cambió de manera muy radical ya que apareció en una fotografía junto a sus amigos con el cabello en diferentes tonalidades de azul aunque no reveló si ese será ya su nuevo look o el cambio será solo para algún proyecto que esté preparando por el momento no es algo que haya desagradado ya que entre los comentarios que se pueden leer en redes le dicen que bien te ves de azul que hermoso te quede ese cabello está bonito tu cabello pero claro como en todo no faltó a quien no le gustó y no dudó en criticarla ya que también le dijeron cuando no brillas con estilo propio y te robas el look de Kylie Jenner y a ti que te parece el nuevo estilo de Dana Paola le recomendarías que ya lo deje como su nueva imagen al menos por un buen tiempo o que regrese a como estaba antes si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos y y y